El 26 de junio le tocaba a Carlos Silva firmar su hoja de control, como uno de los excarcelados. Sin embargo, cuando llegó a las instalaciones del juzgado de Managua, unos funcionarios le dijeron que sus delitos ya estaban perdonados. Yo no estaba pidiendo esa ley de amnistía, porque yo no estoy pidiendo que ellos me perdonen algo que yo no hice. Pero sí, ya es un avance, ya es algo positivo saber que ya no va a estar viniendo a firmar, porque para mí era vergonzoso estar viniendo a firmar todos los 26 de cada mes como todo un delincuente, cuando no he cometido ningún delito. Ya me evito ese dolor de cabeza y esa atención a mi familia de venir a firmar todos los 26 de que me echen preso en la calle. Ya por lo menos es un paso de que ya me estoy evitando esas cosas. Y hoy que vine al juicio de audiencia preliminar, de condena, la señora juez dijo que esperáramos mejor la resolución en nuestras casas. Así que con eso no quiere decir que ya no, ni ese juicio va a haber, pues, de que me quieren dar más años. Entonces, para mí eso ya es significativo. Este jueves 27 de junio Silva junto a su abogado se dirigían a una audiencia para apelar en contra de la sentencia que habían realizado las autoridades del sistema judicial, pues le querían imputar más de cuatro años de cárcel, cuando ya le habían dado dos de casa por cárcel. Pero la audiencia fue cancelada y les dijeron que les llegaría hasta sus manos una resolución del caso, que podría significar el borrón de los delitos. Lo único que no supo decir la judicial es que esperemos que me llegue la notificación sobre la resolución del caso de él. Efectivamente, no se dio audiencia, simple y sencillamente dijo que esperáramos que se nos va a notificar sobre la situación legal. Entonces, en este momento no puedo dar ningún criterio legal sobre el caso porque no he visto realmente que el contenido de esa resolución. Hasta que una vez que yo tenga en mis manos esa resolución y la examine, entonces sí voy a poder dar un veredicto sobre qué es lo que está pasando o cómo quedaría el caso de Carlos. Silva dijo que el trato recibido de la jueza que lleva su caso fue distinto en esta ocasión y sintió que era más amable y humanitaria, por lo que considera que las presiones internacionales al gobierno están surtiendo efecto. Claro, yo creo que están recibiendo órdenes de arriba de que bajen el gas, porque si no, entonces de nada sirve esa dichosa amnistía que nos está dando, si siempre va a estar la represión, el asedio, la amenaza. Y recuerde también que no lo hace voluntariamente, sino por todas esas sanciones que le están cayendo día y noche. Entonces, en algún momento él tiene que bajar el tono. A Carlos Silva se le acusó de derribar el árbol de la vida ubicado en la Rotonda Universitaria, cerca de Lunán Managua, y cobrar pedaje en uno de los tranques en esta alma mater, delitos que sostiene que nunca cometió y que su error fue subir una foto al Facebook. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.